Siendo el mediodía del lunes 6 de junio del 2022, el temor se apoderó de las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ubicado en la avenida Gregorio Luperón. Decenas de los empleados de esta institución del gobierno escucharon aproximadamente siete disparos desde la cuarta planta donde funcionaba el área administrativa y no escatimaron escapar. Posteriormente, se supo que se trataba de varios impactos de bala que había recibido el Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, de parte de su amigo de infancia que acudió a visitarlo, Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota. El que lo mató era su compañero de Loyola desde chiquito, un tal Miguel Cruz, que financió la campaña del hijo de Orlando para diputado y le disparó siete tiros incluyendo en la boca. Tan pronto cometió el hecho, este emprendió la huida, dejando la desaparición en el lugar al personal de este ministerio, al igual que de turismo, encerrados y todas las instalaciones fuertemente custodiadas. Que estamos conternados con este asesinato, con este crimen, que nos llega a todos los dominicanos, dejando la desesperación en el lugar. No importa la condición política de cualquier ciudadano. Aunque se detalló preliminarmente que este supuestamente seguía atrincherado en el lugar, lo cierto es que acudió hasta la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la calle San Pío 10 del Distrito Nacional, donde se entregó en presencia de la procuradora Jenny Berenice Reynoso y el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Maldito desgraciado! ¡Asesino! Las muestras de dolor no se hicieron esperar de parte de actores políticos, comunicacionales y sociales, sobre todo con la sorpresa de la pérdida. Tanto el presidente de la República, Luis Abinader, los expresidentes Danilo Medina y Leónel Fernández, así como actuales funcionarios del gobierno. Lo que sigue es que yo creo que la sociedad, y no solamente la sociedad americana, ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en otros países. Aquí yo creo que todo el mundo vamos a tener que hacer toda una campaña en contra de la violencia, en contra de las armas. Es una sociedad que se esté enfermando de violenta por cualquier cosa se pelea, por un accidente de tránsito, por una discusión en un bar. Los familiares del ministro en un comunicado señalaron que perdonan al agresor por establecer el no guardar rencor, uno de los legados más grandes de Jorge Mera. Hasta el momento el acusado se encuentra bajo el resguardo policial. Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy, el ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Orlando Jorge Mera, hijo del expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, nacido en Santiago de los Caballeros, falleció a la edad de 55 años. Fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno. También se desempeñó como delegado político de ese partido ante la Junta Central Electoral. Actualmente se desempeñaba al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales donde fue ultimado. Paz a su alma.